El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pone a tu alcance la Biblioteca Virtual, unidad de información especializada en acceso abierto en justicia y derechos humanos y publicaciones relacionadas a integridad y lucha contra la corrupción, dirigida a funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Justicia, defensores públicos, conciliadores extrajudiciales, cesigristas y público en general. Para acceder a ella, se debe ingresar a bibliotecavirtual.minjus.gov.pe. Aquí encontrarás los últimos recursos digitales ingresados en el carrusel de nuevas adquisiciones, así como las dos principales herramientas de la biblioteca, el sistema COA y LiveGuide o guía temática. También tendrás acceso a la colección de integridad y lucha contra la corrupción. Además, podrás ubicar los últimos videos de los Martes de Justicia y las noticias más importantes de los eventos del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En la sección de Servicios encontrarás el catálogo en línea, mediante el cual podrás ingresar a diferentes recursos y colecciones de acceso abierto. Si lo prefieres, puedes hacer uso de la búsqueda avanzada, colocando términos o palabras claves de consulta. Adicionalmente, en el servicio de búsqueda especializada, se podrá realizar consultas virtuales sobre información y elaboración de citas y referencias bibliográficas. Solo se requiere ingresar al formulario en línea, dar clic sobre la imagen y en un plazo máximo de hasta 7 días hábiles tendrás respuesta. Y recuerda, también puedes acceder al Sistema Peruano de Información Jurídica SPIG, a los Recursos Especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la sección de la Biblioteca te recomienda. Encontrarás también los manuales de uso de COA y LiveGuide o Guía Temática. Para realizar búsquedas en COA, se debe ingresar el título o autor o palabra clave en la caja de búsqueda. Por ejemplo, estamos ingresando el término derecho, lo cual permite 428 resultados y en la parte de la izquierda aparecen los filtros que permiten la delimitación del tema como autores, tipo de ítem, series, entre otros. Para ingresar a la fuente, se debe hacer clic para acceso en línea. Para acceder a las guías temáticas o LiveGuide, puedes ingresar a la última sección del catálogo. A continuación, se abre una nueva ventana, donde se muestran las guías temáticas publicadas y la cantidad de vistas. Nuestra primera guía temática es la presentación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, donde se aprecia la Escuela de Defensores Públicos, la Escuela Nacional de Conciliación, los programas de capacitación de CECIGRA, el Programa de Especialización en Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, las conferencias de los Martes de Justicia y Derechos y la oferta académica, los últimos cursos, talleres y eventos que organizamos cada mes. También contamos con la guía temática Normas APA, con ejemplos precisos para la estandarización de citas y referencias de las escuelas del CEJT. Además de la guía temática de Ética y Lucha contra la Corrupción, con información especializada. Y no podía faltar la colección Minjust, con material elaborado y editado exclusivamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mediante las guías temáticas podrás acceder a diferentes colecciones de libros, revistas, tesis, artículos u otro título que necesites. De esta manera puedes informarte de los últimos cursos, talleres y eventos que organizamos cada mes. Si tienes dudas y consultas, puedes escribirnos a biblioteca.minjus.gob.p Ya lo sabes, la Biblioteca Virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está a tu servicio. Ponle punche y ganamos todos Perú.